Paciente con viruela del mono presenta protuberancias en el pene, el torso y la espalda. República Dominicana confirmó este miércoles el primer caso de la viruela del mono en el país. De acuerdo a las autoridades, se trata de un joven de 25 años de edad que se contagió en los Estados Unidos. El doctor Joel Ureña dijo que además de presentar fiebre en 38.5 grados, el paciente presenta protuberancias en el pene, el torso y la espalda. Para el día viernes, el paciente empezó a presentar protuberancias que se les presentaron en el miembro superior izquierdo, en pene, en el torso y la espalda, aseguró el galeno. Asimismo, el ministro de Salud Pública Dominicano Daniel Rivera dijo en una conferencia de prensa que el paciente es dominicano y que fue informado de su condición en Estados Unidos y que tan pronto llegó al país se puso en contacto con las autoridades sanitarias. El paciente está dando una buena respuesta al tratamiento y se encuentra aislado en el hospital Ramón de Lara. Esa persona tuvo contacto con otras cuatro, pero solo fueron simples saludos, dijo el funcionario, quien aseguró a la población que la enfermedad no está circulando en el país. Para Global 80 les informó Ana Arias. Gracias. 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 Gracias.